Buenas tardes, soy Nicolás, estamos con Yamira, la madre de mi futuro bebé. Hoy vinimos a conocer la sala de nacer, nos dieron, nos mostraron las distintas formas de que hay para tener a nuestra hija, es como el banquito, la cama, y tal, pareció cómodo, y acogedor porque podemos elegir y con ellos se sientan más cómodos. Muchas gracias. Yo soy Yamira, bueno, es mi primer bebé, como dijo él, y la verdad que las clases de parto empecé el martes, vine a la primera clase de parto, más que nada porque al ser primeriza es algo que uno no sabe mucho, prácticamente nada, y me han instruido mucho de cómo va a venir el bebé, cómo va a ser el proceso antes y después de tenerlo, me han sacado muchas dudas respecto al parto también, porque uno viene con mucho tabú y no sabe cómo va a reaccionar, y uno les dice muchas cosas, pero ha sido una experiencia muy linda, y ahora esperadme a que ya nazca.